Pues mira, hoy desgraciadamente han vuelto a asesinar a una mujer. Y creo que ya va siendo hora de que forjemos ese consenso institucional, social y político para acabar con la violencia machista. ¿Me hablas con la misma firmeza de pactar con los que no condenan a los asesinos de ETA? ¿O no? ¿O ahí ya...? Sí, yo te he atendido tu entrevista. Sí, ya, pero... Lo agradezco. Creo que esa pregunta ofende. Yo soy el secretario general de un partido que, desgraciadamente, ha sufrido el trabajo del trabajo. Por eso, por eso. Hay líneas rojas con Bildu, ¿no? Gracias, bien. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo. Recuerden el programa que cuentan lo que otros callan. Y hoy, amigos, pues la entrada ha sido espectacular del señor Sánchez. Como recordaba las víctimas del Partido Socialista que habían sido asesinadas por la ETA. Pero ahora no tiene remigos a impactar con el brazo político de la ETA. Y cuando Kake Minuesa le preguntaba, él se quedaba indignado. No me haga usted esa pregunta. Que soy secretario general de un partido que ha tenido muchas víctimas de la ETA. Y ahora sí, ahora sí, pacta con ellos. Porque, amigos, para Pedro Sánchez solo hay un objetivo, el poder. El conseguirlo le da exactamente lo mismo. Pero él solo quiere estar en el poder, sea como sea. Lo hemos visto en esta semana. Y sobre todo, pues poniendo como fiscal general del Estado a la que fue ministra de Justicia, a la tal Lola Delgado. A esa señora, amigos, que tenía que haber dimitido hace ya un siglo. Y tenía que haber sido procesada por conocer delitos y no haberlos denunciado siendo fiscal del Estado español. Encima los conocía esos delitos y se reía con el señor Villarejo. ¿Se acuerdan ustedes de esas agravaciones? Pues la verdad que sí. Esto aquí, con este gobierno, vale todo. Y este gobierno, que vamos a tener, amigos, 200.000 personas de gobierno, 93 ministerios, nada más y nada menos. Ya más de 5 millones de euros cuesta más este gobierno. Solo lo que son ministros y secretario general que el gobierno de Mariano Rajoy. Ese es el gobierno del pueblo. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Porque la pasta no la quedamos nosotros. Así son los sociocomunistas que nos van a gobernar durante estos cuatro años. Y hoy, amigos, pues vamos a tener un súper programa que todos ustedes no se pueden perder. Con todos nosotros va a estar el gran Carlos Cuesta, que nos va a hablar de esa denuncia que ha puesto Vox contra Podemos. También José Antonio Vera, como no, siempre aquí en El Mundo al Rojo. No va a faltar una semana tan importante como esta. Se une al grupo del Mundo al Rojo el señor Fernando Dalmao, de la familia Dalmao. Don Roberto Centeno, que va a estar con todos nosotros aquí también en el plató del Mundo al Rojo. Rahad Salam, que va a hablarnos de lo que ha sucedido en Irán, de ese avión derribado. Y, como no, ahí tenemos a Maybot Petit, amigos, la experta en asociaciones criminales. Y también estará con nosotros Noelia Trastámara, que nos va a hablar de ese informe, donde se indica que el 87% de los delitos, de la que llaman violencia de género, de la violencia que en este caso se ejerce sobre las mujeres, pues son cometidos por extranjeros, según el estudio que ha hecho Noelia Trastámara. Le vamos a recordar a todos ustedes dónde nos pueden ver, en la TTT de Madrid, en la frecuencia 45 y 57, en la 8 Mediterráneo, en la Comunidad Valenciana también, en la 8 Zaragoza. Si ustedes no viven en estas comunidades autónomas, nos pueden ver en www.eldistrito.es o en www.distrito.tv.es. También en las redes sociales, en Twitter, en arroba mundo al rojo, hashtag mundo al rojo, en Facebook, en Distrito TV y en YouTube, en Distrito TV también. Amigos, les tenemos que dar las gracias a toda la gente que nos sigue en YouTube, porque hemos batido un récord excepcional. El sábado pasado tendencia en YouTube, el domingo tendencia en YouTube y el lunes tendencia en YouTube. Es la primera vez que en tres días seguidos somos tendencia. El distrito es tendencia, amigos. Lo que aquí se habla, esta ventana de libertad, empieza a llegar a todos los hogares de toda España y al público español en general y así se demuestra. Por eso tenemos que dar las gracias a todos ustedes, donde ya son más de 78.000 suscriptores lo que tiene el canal. Y amigos, recordarles a todos ustedes dónde nos pueden mandar sus sugerencias, nos pueden llamar al WhatsApp, al teléfono del WhatsApp, al 669-728673. Recuerden ustedes que pueden escribirnos, que nos pueden llamar, le atenderán y sobre todo podrán proponernos temas para posteriormente estudiarlos y hablarlos aquí en el plato. Y vamos a empezar con lo que está pasando en nuestro querido país, este país llamado España. En la anterior editorial que hice, pues amigos, me ha traído muchísimas críticas, decían que era muy exacerbado, incluso amenazas en redes sociales, etcétera, etcétera. Pero era el momento de hacerlo, porque es un momento de intimidad total la que está viviendo España. Lo vemos día a día y lo vemos que el señor Sánchez es una persona que tiene mucho peligro. Mucho peligro por una sencilla razón, porque él no tiene ningún tipo de ética y de moral a la hora de ejercer el poder y por lo tanto él, para llegar al poder y para mantenerse, va a utilizar todos los recursos que sean necesarios. Y lo hemos visto, como para controlar a los fiscales y sobre todo poderlo ir controlando, pues por ejemplo, que no se investigue lo que está pasando en Bolivia, esa supuesta financiación de Evo Morales a Podemos, ese dinero que venía de los narcos, pues que se quede paralizado. Que también, amigos, los fiscales estén tranquilitos con el tema de los decisionistas y de los golpistas. En definitiva, que la ley solo se aplique de una forma a aquellos que no son de los suyos. Por lo tanto, utilizar, retorcer la Fiscalía del Estado, como retorció en su momento la abogacía del Estado, para que no haya oposición. ¿Y quién puede oponer oposición? Los partidos políticos que están en la Cámara, pues ya prácticamente, amigos, están tocados de muerte. ¿Por qué? Porque han cambiado el Consejo de Ministros y no van a dejarle ni poner sus peticiones que lleguen ni siquiera al Congreso al tiempo necesario. Lo único que nos quedaba era una fiscalía medianamente independiente para pagar a los delincuentes, a los golpistas, a los sediciosos y unos jueces medianamente normales, aunque no como en el caso del señor Marchena, que se puso de rodillas ante los golpistas. Esa va a ser la gran oposición que tenga Pedro Sánchez. Pero si controla la Fiscalía General del Estado, la oposición de Sánchez cada vez se reduce a menos cero. Por lo tanto, solo hay una oposición y son ustedes, amigos. Ustedes, que ya lo hemos repetido aquí una y mil veces, se tienen que movilizar, tienen que quitarse ese complejo de que son los partidos políticos quien tiene que defenderles. La sociedad civil española lleva muchos años paralizada y confiando en los partidos políticos. Y los partidos políticos nos han llevado prácticamente a un estado de ruptura social brutal. Por eso, tenemos que empezar a confluir en asociaciones para defender los derechos, en este caso los derechos nacionales, los derechos de ustedes, sus derechos civiles, que van a ser vulnerados día a día también. Y tenemos que empezar a actuar. Ya hay diferentes asociaciones que empiezan a moverse, pero la movilización social es escasa. Hay que mover el árbol y hay que agitarlo para que todo el pueblo español sepa de una vez de todas que nunca seremos vencidos si ellos actúan con decisión. No esperen, no esperen milagros ni grandes salvadores, porque cuando España se ha salvado, siempre ha sido porque algo grande lo ha movilizado. Y eso tan grande, siempre han sido ustedes el pueblo español. Lo vimos en esa revuelta del 2 de mayo, donde el pueblo de Madrid se lanzó a vida o muerte contra el Iván Sol, contra los carniceros franceses. Y ahora, si ustedes quieren cambiar esta situación, tendrán que hacer exactamente lo mismo. No, vengan como dicen algunos. Sí, España se va a salvar, siempre se ha salvado. Pero siempre se ha salvado, porque los españoles tienen un corazón de hierro, una fortaleza única que han impedido que tiranos y malandros, amigos, pues usurpen el poder y gobiernan a sus anchas destruyendo una nación milenaria como la española. Por eso, les animo, desde aquí, les animo de nuevo a decir stop a estas gentes, a estos personajes, amigos, que van a destruir la democracia, que van a arruinar nuestro querido país y, sobre todo, que les van a dejar sin derechos civiles. Porque en España hay dos tipos de leyes. Las leyes de los progresistas, que pueden hacer lo que dan la gana, que no se le va a aplicar ningún capítulo del Código Penal, y luego está la ley que se le aplica al ciudadano normal, aquel que se levanta a las seis de la mañana, aquel que se acuesta trabajando a las doce de la noche, aquel que tiene que estar mirando todos los días si le llega a su sueldo, si puede pagar el recibo de luz. Ese ciudadano que es usted, y la mayoría que me escuchan, es el que tiene que dar el do de pecho. Porque los políticos que nos representan, amigos, están a años luz de esta gran nación que se llama España. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y, amigos, lo cierto es que la actualidad es muy amplia, y vamos a ir muy rápido, porque le estábamos hablando de que en España el imperio de la ley está desapareciendo. Y lo tenemos claramente cuando vemos que la Junta Electora Central ha inhabilitado al señor Torra, además respaldado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y por el Tribunal Supremo. Por lo tanto, el señor Torra, según ha dictado los tribunales, no tenía que ser ya presidente del gobierno de Cataluña ni diputado del Parlamento catalán. Sin embargo, el señor Torra, en un caso claro de prevaricación, amigos, ha evitado que esa sentencia se ejecute. ¿Qué es lo que pasa? Que el gobierno de España tendría que actuar. ¿Por medio de quién? De la abogacía, de la fiscalía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, amigos, tenemos todo eso controlado por Falconetti. ¿Qué controla Falconetti? Los mismos golpistas que están con el señor Torra. Por lo tanto, lo tenemos complicado. Aquí tenemos al señor Álvaro de Toledo, que sí ha anunciado medidas contra el señor Torra y contra la mesa del Parlamento catalán por no ejecutar la sentencia que inhabilita al señor Torra. Vamos a ver el siguiente vídeo. Es que no hay un presidente legal en estos momentos en Cataluña. Y puesto que todo esto se dilata de una manera absolutamente contraria a la legalidad, estamos en un proceso, en fin, insisto, en la gravedad. En estos momentos tenemos un usurpador en la presidencia de la Generalidad. Hay una persona que no es legalmente presidente de la Generalidad al frente de los asuntos políticos de Cataluña. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es ya iniciar de manera inmediata. Vamos a presentar una querella por desobediencia contra el señor Torrent y contra la mesa del Parlamento de Cataluña y también contra el señor Torra por usurpación de funciones. Eso lo pondremos en marcha de inmediato. Pues ahí tienen ustedes al señor Torra, no solo un racista, un tipo que colabora con los CDR, como muy bien se ha demostrado. Ahora hay que añadirle otro adjetivo. El usurpador Torra. Una persona que está ilegalmente ocupando un puesto en la jefatura de la Administración catalana. Algo increíble. Y mientras tanto, aquí no se mueve nadie. Aquí nadie hace nada. Porque, amigos, en Cataluña ahora mismo, teniendo a los golpistas como socios preferenciales de Falconetti, lógicamente, si antes no había ley, ahora a ver menos. Cataluña, amigos, va a vivir momentos de gloria. Ya los ha vivido, pero ahora más. Porque ya está en el lejano hoste. No hay ley, solo hay ley para aquel que está con el régimen totalitario sedicioso. Y, además, ese régimen totalitario sedicioso, en un caso claro y único de la historia universal, apoyado por el gobierno de España. Algo increíble. Pero para increíble, tenemos que ver cómo esta gente progresa, amigos. Los progresistas, ¿sí? Estos comunistas que tanto hablan de progresar, pues si ellos progresan de ser una reponedora de huevos, como era la señora Irene Montero, pues ahora es ministra. ¿Y por qué es ministra? Pues si es ministra, porque, amigos, la señora Tania, la antigua novia del señor Iglesias, pues se enfadó con el Iglesias y entró esta señora a ser novia del señor Pablo Iglesias. Y ahora, gracias a que es mujer de Pablo Iglesias, porque en su currículum vitae no viene absolutamente nada más que ser reponedora de huevos, pues, amigos, ha conseguido ser ministra, ministra del gobierno de Falconetti. Porque no voy a decir que esta señora es ministra del gobierno de España, porque España tiene mucho más dignidad para tener ministros tan cutres como estos. Pero esta señorita, señora, o lo que sea, pues decía cosas como que había políticos en España, mujeres políticos, que habían alcanzado su cargo gracias a ser mujer de... Escuchen lo que decía Irene Montero. Véanlo. Pensar que una mujer puede ser portavoz parlamentaria o puede desempeñar cualquier responsabilidad en una empresa, en la política, en cualquier sitio, porque es la pareja de no sé quién o la hija de no sé quién, eso son cosas que forman parte del pasado para la mayoría de la sociedad. A las mujeres, más bien al contrario, nos cuesta el doble o el triple. Sí, a ti te ha costado el doble o el triple, que el resto de las mujeres o el resto de los mortales. Lo que te ha costado es liarte con iglesias para ser ministra, eso es lo que te ha costado. Porque no me dirás que tú, que tú que eres una inútil funcional, con ningún tipo de experiencia, que no te contratarían en ningún lado, porque tu currículum solo pone que eres reponedora de huevos, pues lógicamente no te tenían que haber metido el de ministra ni el de portavoz de un partido político y nada por el estilo. Amigos, esta tiparraca cobrando más de 10.000 euros al mes, ¿pero esto qué es? ¿Y esta es la motivación que podemos dar a los jóvenes? Cuando tenemos el gobierno de los inectos en plena acción y cobrando barbaridades, ¿dónde queda el sacrificio? ¿Para qué sacrificarte cuando llega esta papanata y llega ministra? ¿Qué es lo que pasa aquí en España? Pero ¿quién ha hecho posible que esta mujer, pues amigos, llegue a ser ministra del gobierno de Falconetti? Pues un tiparraco que dice, piensa una cosa, dice otra y luego hace toda la contraria. En un temagogo como el señor Iglesias, es que criticaba, se lanzaba como una hiena, amigos, como una hiena. Se metía con la señora Ana Botella, que por cierto, fue una pésima alcaldesa de Madrid, todavía hay que decirlo, pero la señora Ana Botella, amigos, tenía un currículo infinitamente mayor al de estos dos papanatas. Sin embargo, Iglesias, amigos, ¿qué es lo que decían en el 2015? Escúchenlo. ...como hoy tengamos que hablar de Ana Botella, que representa todo lo contrario a lo que han representado las mujeres valientes en la historia. Es la que encarna ser esposa de, nombrada por, sin preparación, relaxing cup, of café, con leche, y además, belicista. Una mujer, una mujer cuya única fuerza proviene de ser esposa de su marido y de los amigos de su marido. Y en un día como hoy, 8 de marzo, a mí me gustaría felicitar a las mujeres de Nisemis y agradecerles que no se parezcan a Ana Botella. Esto es algo habitual. En muchas formaciones políticas hay parejas en posiciones dirigentes, también en medios de comunicación. En medios de comunicación de este grupo, también hay parejas que comparten responsabilidades muy importantes. Bueno, yo tengo la sensación de que esto opera con las mujeres, que no opera con los hombres. A mí jamás nadie me ha cuestionado mi posición política por ser pareja de nadie. Sin embargo, han hablado de las personas que forman parte de esa pareja. Pero yo le voy a contar mi experiencia. A mí nunca nadie me ha dicho que no puedo estar en un órgano de dirección política o que no puedo estar en el gobierno por ser pareja de Irene Montero. Parece que a Irene Montero le plantean que sí. Creo que eso revela la necesidad de que haya un ministerio de igualdad en este país y que se acabe con determinadas cosas. Porque esto solamente se utiliza para atacar la idoneidad de las mujeres. Y creo, bueno, pues que hay que normalizar que parejas hay en muchísimos ámbitos. Hay parejas en el Partido Popular que ocupan posiciones de dirigencia, las hay en Vox, las hay en el Partido Socialista. Bueno, amigos, es que hay que tener mucha cara. Dicen, es que a Irene Montero la critican porque es mi pareja. Pero no, la criticamos porque es una inecta, porque no tiene ningún tipo de experiencia para ser ministra del gobierno de España. pero a ti también te criticamos porque tú eres un cafre. O sea, tú, como ministro de España, vas a ser un auténtico desastre como el resto de ministros del señor Falconetti. Y criticamos a todos por igual, sean hombres o mujeres. Pero es que eras tú el que decía que la señora era la botella y era alcaldesa porque era mujer de... Esta chica, si no llega a ser pareja tuya, no es ministra de nada. Y es que no llega a nada porque dio un braguetazo cuando te conoció porque ella estaba escarbando en la plataforma anti-desahucios y no era nada en Podemos hasta que tú dejaste esa taña, la dejaste de dichada y te liaste con ella y pasó a ser pues la portavoz del Congreso en el Parlamento Español. Si no, ¿de qué? ¿De qué? Si es que esta señora no la contrataría ni en un Carrefour, ni en un Mercadona de Reponedora. Bueno, a lo mejor ahí sí, que era donde trabajaba, de Reponedora de Huevos. Vamos a continuar, amigos, vamos a continuar porque tenemos a un ministro de Justicia que por cierto es que todos estos socialistas y comunistas, amigos, pues están todos liados unos con otros. Es el novio de la BATED, de la ultranacionalista BATED, la presidenta del Parlamento Español, la presidenta, perdón, la presidenta, hay que decirlo bien, no se dice presidenta, se dice presidente, la presidenta del Parlamento Español, la señora BATED. Este tipo que es pareja de BATED, amigos, ha dicho, dijo antes de ser ministro, barbaridades del siguiente calibre, escúchenlo. Miren ustedes qué personaje tan miserable por decir estas palabras. Juan Carlos Campo, el nuevo ministro de Justicia, dice, sin la presión permanente revisable, vencimos a la ETA. no, no necesitas a la ETA vosotros, vosotros habéis pactado con la ETA, no la habéis vencido, habéis pactado con la ETA. Y el niño Gabriel, que por cierto fue asesinado por la madrastra, no murió por la prisión permanente revisable, no, murió porque, desgraciadamente en este mundo, hay gente mala o buena. La única diferencia es que las leyes puedan evitar más muertes y si hubiera, hay prisión permanente revisable, paniaguau, que eres un paniaguau, pues seguramente que los malos podrán matar una vez, pero no dos, porque se pudrirán en la cárcel. Vamos a seguir, amigos, porque al, al grupo de impresentables que van a formar parte del gobierno de Falconetti, pues hay que, hay que unir a Laboti. Laboti, amigos, que la llaman Beatriz Jimeno, pero todo el mundo la conoce por Laboti, no sé, porque parece un botijo o algo parecido, pues amigos, esta tipa ha hecho unas declaraciones muy, muy, muy polémicas, dice cosas como las que van a oír ustedes a continuación, escuchen. Tradicionalmente a muchas feministas heterosexuales les cuesta hablar de sexualidad porque la sexualidad es un foco de desigualdad heteropatriarcal. Lo es, tal como está concebida y cuestionar eso para muchas feministas heterosexuales es llevarte el conflicto a tu propia cama, ¿no? Y por tanto es cierto que durante mucho tiempo el feminismo no ha tenido una agenda sexual que debería tenerla, que no solo las feministas lesbianas tenemos que tener una agenda sexual cuestionadora del heteropatriarcado, sino que las feministas heterosexuales también deberían tener una agenda sexual radical. Amigos, ¿lo han escuchado? Lo que dice la BOTI, nada más y nada menos, la próxima presidente, presidente del Instituto de la Mujer, es que, amigos, es que este gobierno es un gobierno único, con ese Ministerio de la Igualdad, donde todas las secretarias de Estado son mujeres, pues vaya igualdad, señora Moreno, ninguna, pero de esta persona tenemos que hablar, amigos, porque esto es un caso único para psicólogos, psiquiatras, para ver qué porquería tiene esta mujer en la mente para decir esas barbaridades, o sea, yo pensaba que el feminismo, la primera feminista es lo que reivindicaba era la igualdad de hombres, entre hombres y mujeres ante la ley, eso es el feminismo, y que no tenía nada que ver el feminismo con las relaciones sexuales, ahora para ser feminista, amigos o amigas, en este caso, ustedes pues tienen que ser lesbianas como ella, y además, pues, si son bastante feas, se visten mal y se hacían poco, pues todavía ya son más feministas, porque eso es un punto a favor, y uno se pregunta, esto, esto es un cachondeo, esto, ¿de qué va? ¿cómo es posible de que estas personas puedan alcanzar cargos públicos de tanta importancia, amigos? Que estos son el próximo gobierno de España, estas personas no van a gobernar durante cuatro años, si es que los tendría que reclutar, meten en un psiquiátrico, si es que lo que dicen es porquería política, esto es un escándalo, esto es un escándalo de dimensiones brutales, pero desgraciadamente es el resultado de las urnas, y aquí ya, en un país, que es verdad, que está controlado un medio de comunicación por la izquierda, pero también hay medios que se pueden escuchar, y uno tiene que empezar a informarse, porque cuando mete el votito, que sepa que vota a personajes tan siniestros como estos, y vamos a continuar, amigos, porque el CIS de nuestro querido Tezanos, pues amplía la ventaja de Falconetti, amigos, nada más y nada menos, así es Tezanos, que ha sido revalidado, el CIS amplía en un punto la ventaja del PSOE sobre el Partido Popular con un mapa electoral parecido al 10 de noviembre, atención lo que dice Tezanos, vamos a ver el gráfico, a ver si no lo ponen, ahí lo tienen todos ustedes, el Partido Socialista, amigos, sacaría 28 con 3 puntos, un poquito más que en las anteriores elecciones, el Partido Popular subiría un poquito, Vox, aquí le darían también un pequeño aumento, Unidas Podemos, más o menos se quedaría igual, Ciudadanos, pues, bueno, tendría, pues, un pequeño retroceso en este caso, y luego ya la Esquerra Republicana, juntos por el sí, etcétera, pues más o menos todo se quedaría igual, esto es lo que dice Tezanos, amigos, después de Falconetti, pactar con terroristas, con golpistas, con comunistas bolidiarianos, presuntamente financiados por narcodictaduras, y que además, bueno, miren los referentes que tienen, los que acabamos de ver, pues ahora la gente está votando más a Falconitis, esto es lo que dice Tezanos, cuando Tezanos, amigos, dice que más o menos, ha evolucionado muy poquito el voto, quiere decir que el voto, que el Partido Socialista está cayendo claramente, y si ustedes, ustedes, no creen que está cayendo claramente, pues nos tenemos que ir a otras encuestas, porque claro, no nos vamos a creer lo que dice Tezanos del Partido Socialista, y estamos hablando, amigos, de que Vox sigue ganando, sigue ganando, ahí lo tiene la noticia, Vox da otro bocado al Partido Popular, a las vestiduras, y alcanza el 17%, y Terer existe, amigos, Terer existe, pues nada más y nada menos, que va a sacar el 30% en su provincia, si nos pone en el gráfico, ahí vamos a ver los resultados, de cómo van a quedar las elecciones, según la encuesta de Electromanía, estamos hablando que el Partido Socialista aquí sacaría un 26,6%, dos puntos menos de lo que dice Tezanos, el Partido Popular más o menos se mantendría en 19,1%, más o menos como dice Tezanos, que era un 20%, aquí Vox sí que da un paso adelante, subiendo dos puntos con un 17,1%, y Unidas Podemos, según esta encuesta, pues también subiría con un 14% y Ciudadanos sacaría un 6,9%. Esta es la encuesta, amigos, que nos dice también que la posición de Guitarte, de Fuerza Terer existe, y sube, roza un 30% el voto en Terer, ojo, esto es increíble, es lo que nos dice la encuesta de Electromanía, vamos a seguir, porque hay más encuestas, amigos, y hay muchísimo más que informar, ¿por qué? Porque al parecer se están moviendo muchísimo las cosas en Andalucía, concretamente se está produciendo un terremoto, y esto lo vamos a confirmar con dos noticias, una primera, amigos, que nos dice que, ahí lo tienen ustedes, que el barómetro Andaluz confirma el rápido ascenso de Vox y la bajada del Partido Socialista, y concretamente, pues nos dice lo siguiente, que el Partido Socialista bajaría a un 27,78%, bajaría un poquito, el Partido Popular subiría a un 24,5%, Vox subiría a un 16%, Ciudadanos bajaría a un 10%, y adelante Andalucía se caería a un 16%, aproximadamente. Eso es lo que está diciendo Libertad Digital de las encuestas que hay, pero, amigos, el salto nos lo cuenta la encuesta también de Electromanía, que nos está hablando de lo siguiente, a ver si tenemos ahí la encuesta, ahí la tenemos la encuesta. No nos han puesto, no sé si me han gustado los números, pero yo se lo explico. El Partido Socialista sacaría 24,8% en Andalucía, bajaría bastante respecto a las anteriores elecciones. El Partido Popular subiría a un 24%, y atención, Vox a un 21%, Podemos sacaría un 18%, y Ciudadanos un 6%, nada más y nada menos. Lo que sitúa, amigos, al partido de Abascal en una situación de privilegio, concretamente en Andalucía. El salto es espectacular, porque al parecer el público, la gente andaluza, pues está viendo con buenos ojos las medidas que está tomando la Junta Andalucía respecto a los chiringuitos feminazis, que se las estén quitando por las subvenciones a ese aparato feminazi que no ayuda a las mujeres, sino que vive de las subvenciones para ellas mismas sin verdaderamente que llegue ese dinero a las mujeres necesitadas. Lo cierto, que hay opiniones para todos. Tezanos le dice que el señor Falconetti sigue para adelante. Sin embargo, hay otras encuestas, amigos, que nos dice que el Partido Socialista ya ha bajado dos puntos después de la investidura, ojo que dos puntos es bastante, que el Partido Popular está subiendo, que Vox también está subiendo, de Ciudadanos está ahí, que ni para adelante ni para atrás, y en Andalucía, que es uno de los sitios clave donde se puede desdurucidar o saber lo que va a pasar en las próximas elecciones, pues, amigos, el Partido Popular y Vox van lanzados. Esto es importante. Parece que la gente poco a poco va reaccionando, pero todo esto son encuestas y esto es un adelanto que no sabemos cuándo van a haber elecciones en Andalucía y ahora mismo en el resto de España el señor Falconetti acaba de ser investido de gobierno con el señor Pablo Iglesias, vicepresidente, por lo tanto, hasta que haya elecciones pasará mucho tiempo. Nos vamos a ir a publicidad, amigos, pero no se vayan porque vamos a hablar de la BOTI, de la BOTI, sí, de la que acabas de salir, de la presidente, del Instituto de la Mujer, porque, amigos, ¿sabes lo que dice la BOTI? ¿Sabes lo que dice la loca esa de los pelos? Pues, bueno, que hay que quemar iglesias, que eso está muy bien y, además, ¿sabes lo que dice? Bueno, no se lo cuento, se lo cuento después de la publicidad. No se vaya. ¡Gracias!